La Dirección de Ahorro de Energía del H. Ayuntamiento Municipal de Taxco realiza el mantenimiento de las luminarias ubicadas en la calle Real de Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo, esto con la finalidad de mantener alumbradas las calles principales de la ciudad. Sí, mire, por indicaciones del presidente municipal estamos rehabilitando algunas luminarias de la calle Real de Cuauhtémoc y se va a continuar para lo que es la calle de Miguel Hidalgo. Bueno, independientemente que también coincide con el inicio del periodo vacacional de verano, es lógico, aquí es el centro de la ciudad y la calle de las importantes de aquí del centro. Las que vamos a rehabilitar son siete de estos circuitos. Son dentro de lo que es la indicación de placa de lo que son las lámparas, son 1.100 horas. Se continúan los programas de mantenimiento a la red del alumbrado público en diferentes barrios y colonias. Y algunas comunidades. Estuvimos la semana pasada en Tecalpulco en coordinación con el comisario municipal y vamos a ir por ahí a Camixtla y algunas otras. Asimismo, pues, de comentarles de que en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad estamos realizando el censo 2018 de las lámparas instaladas en la red del alumbrado público. Bueno, el día de hoy estamos nada más en una cuadrilla, somos tres y el día de mañana se integra la otra cuadrilla para, pues, el detalle aquí es el tránsito, ¿no? Que no podemos maniobrar con mucha facilidad por los vehículos. Bueno, sí es lo normal, por ahí vamos a pedir directamente el apoyo al tránsito municipal para que nos echen la mano. Más que nada es de que algunos vehículos los dejan estacionados y junto con la escalera, pues, se complica un poco. Un departamento de que es el de alumbrado público, ahí en la Casa Llana y nosotros ahorro de energía, a cualquiera de los dos departamentos. Este, una invitación a los ciudadanos tasqueños, ahí donde llegue la señal de este importante medio de comunicación, es el hecho, pues, de que no utilicen de una manera irregular la electricidad que nos suministra la Comisión Federal. Porque algunas veces, pues, dicen, no, pues, yo soy muy listo, pongo un diablito y de aquí a aquí y me ahorro. No, ese ahorro, pues, luego se traduce en una multa que son miles de pesos, ¿no? Yo les recomiendo de que no se cuelguen. Posteriormente se continuará con el mantenimiento de otras luminarias de barrios y comunidades pertenecientes al municipio de Taxco de Alarcón. Si en tu calle hace falta una luminaria, puedes acudir al departamento de alumbrado público o al de ahorro de energía ubicados en Casa Llana para ingresar su solicitud.